¿Buscando adornos para tu arbolito de navidad? ¡Estos están buenísimos! ¡Mira cómo hacerlos! Comencemos inflando este globo 5 pulgadas Lo apretamos para que quede redondito y lo calibramos a 4 Le hacemos un nudo por aquí Y lo vamos a dejar por aquí esperando Ahora mi globo 260 lo voy a cortar a la mitad O sea que con cada uno voy a poder hacer dos adornos ¿Sí? Vamos a hacer un nudo por acá Y lo vamos a inflar muy poquitito Menos, 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 menos Ahí, unos dos deditos Hacemos un nudo por aquí Y ahora vamos a unir el 5 pulgadas con la mitad del 260 Dos nudos a los picos Y listo, ya casi lo tenemos Ahora lo que voy a hacer es empujar estos nudos hacia adentro del 260 Mira Y lo voy a tomar acá ¿Ves? Ahí vas a retorcer No importa si se deforma un poco acá Ya le vamos a dar formita Fijate que acá tengo el nudo del globo 5 pulgadas Ahora tenés que tomar el otro extremo Sujetarlo ahí Estirarlo Y con este dar una vuelta aquí ¿Viste? Nunca solté el pico Ahora lo que voy a hacer es empujar este pico de vuelta hacia adentro Le damos ahí un poquito de forma Y nuestro adorno navideño está terminado Mira qué bueno que está Ahora vamos a pegarlo con puntos de pegamento Mira Voy a poner un puntito por acá Y otro puntito por allá Y lo vamos a pegar así Mira Lo coloco acá Y de ahí ya no se va a salir Vamos a pegar algunos más Si te gustó esta idea Dejame un me gusta Y suscríbete al canal Para que nos veamos todas las semanas Con nuevos modelos Muchísimas gracias por llegar hasta acá Y nos vemos en el próximo ¡Gracias por ver el video!